Yeah, ahora ya no, ya no estás Ya no quiero tus mentiras, que ni tú te las creías Ya no creo en ilusiones, de esas que regalan flores Déjate el cuento que ya aprendí, engáñale a otro que yo ya estoy bien Tú me fallaste, vete de aquí, ahora hay mil que satean pa' mí Y llorará y no estará, esta partida la gané por ti Y llorará y no estará, tuviste tu tiempo y ahora te vas Y llorará y no estará, esta partida la gané por ti Y llorará y no estará, tuviste tu tiempo y ahora te vas Me dijeron tus amigas, que te vieron por la noche Dando vueltas con el coche Buscándome a escondida Estaba tu amiga y en un deliz, hablé mal de amores y se quedó aquí Ahora estoy bien, no me acuerdo de ti Tú fuiste mala y te toca sufrir Y llorará y no estará, esta partida la gané por ti Y llorará y no estará, tuviste tu tiempo y ahora te vas Play on fire a quemate Ahora estás llorando Porque el karma siempre existe Ese amor que conociste Te dejó sola y hundida Y ahora solita te vas a quedar Todas tus mentiras te vas a tragar Déjalo ya, no tenemos que hablar Quien la hace riendo, llorando se va Y llorará y no estará, esta partida la gané por ti Y llorará y no estará, tuviste tu tiempo y ahora te vas Y llorará y no estará, esta partida la gané por ti Y llorará y no estará, tuviste tu tiempo y ahora te vas Porque Music, detrás de este bachatón No supiste valorarme, ahora llora Gracias por ver el video